En Jalisco, dos de cada diez asuntos judiciales se resuelven bajo métodos alternos y en los últimos 18 meses fueron 1.500 audiencias de conciliación en el Instituto de Justicia Alternativa, señaló el director general Guillermo Cepeda Lecuona durante el encuentro para la presentación de criterios para la elaboración de convenios finales de métodos alternos de solución de conflictos en materia civil y familiar. Entonces, estos alineamientos son muy importantes, generan doctrina, también la comunidad de métodos la ha enriquecido a través de caso a caso presentar planteamientos que se consultan con los jueces. En la reunión con la Asociación de Jueces del Estado de Jalisco en Ciudad Judicial, Cepeda Lecuona señaló que el 60% de los juzgados se llevan a cabo audiencias de conciliación. Reciben los jueces estas herramientas y ahora nos confirman que es una jurisdicción más completa. Anteriormente, el juez era la última palabra y el mediador era la primera escucha y hoy es el juez ya también escucha con empatía, escucha de manera una escucha activa a los justiciables. Entre los criterios de métodos alternos de solución de conflictos en materia familiar, destaca el divorcio por mutuo consentimiento. De acuerdo con los cambios en el Código Civil de Jalisco, se permite la intervención de los centros mediadores públicos o privados. El año pasado, 15.270 convenios de mediación se elevaron a sentencia ejecutoria, esto es, que no se admite ningún recurso judicial y el 36% de las resoluciones judiciales de primera instancia corresponden a un convenio de mediación. Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.